Violencia, contenido apto para toda la familia. Contiene subtítulos en texto escondido o close caption. Trafagol, narrando la jugada. Trafagol, con la mejor jugada del partido. Trafagol, con el mejor equipo deportivo. Trafagol, gol, 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 gol. Trafagol, gol, 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 gol. Hola, ¿qué tal amigos? Buenas noches, bienvenidos. Aquí estamos para presentarles el programa diferente a todos en radio y televisión. Este es el super debate de lunes a viernes, 12 del día, 3 de la tarde, por emisora Claridad de Todela. Los domingos se envíen directo aquí a través de Teleantioquia TV en grande. Y todas las transmisiones de fútbol con Nacional y el Deportivo Independiente Medellín a través de emisora Claridad para que no se lo pierda. 10.20 en el AM. Bueno, hoy no hubo jornada. Hoy fue la jornada de los partidos pendientes, donde Junior empató 0-0 con Petrolera, con Patriotas. Petrolera empató 0-0. Petrolera sí empató con el Tuluá, todos quedaron empatados. Y 0-0, este marcador sí que le conviene al Medellín. Empató con Millonario Huila, 0-0, Millonario Huila. Y este marcador, pues, favorece, le ayuda mucho a Independiente Medellín. Que el próximo fin de semana, el próximo sábado, jugará el clásico Frente Atlético Nacional acá en el Estadio Atanasio Higurado, que será el partido de cierre, definitivamente. Y ya se buscan quiénes van a ser los ocho de Colombia. En la B hay una buena noticia. Leones de Itagüí. Hoy clasificó Leones desde el punto del penal. Clasificó, perdón, ayer, Leones. Pero ya está clasificado Leones, está clasificado Llaneros, está clasificado el Real Cartagena y el Cúcuta Deportivo para jugar la semifinal. Ahora, esperamos que Leones llegue a la final, que juegue la final. ¿Con quién será uno de estos cuatro? Será el campeón que enfrentará al otro campeón del torneo anterior, que es el Boyacá Chicón. Bueno, Colombia, mi país, lleva cinco partidos en los últimos cinco partidos de Colombia. Empató con Venezuela, empató con Brasil, perdió con Paraguay, empató con Perú y perdió la semana pasada frente al equipo asiático de Corea del Sur. O sea que la campaña de Colombia, ahí está, los últimos cinco partidos, hemos hecho apenas dos puntos de 15. Esa es la campaña. Pasado mañana vamos a jugar frente a China. Otro partido amistoso ahora. Dirá la gente, bueno, sí, es que son partidos amistosos, pero estamos haciendo balance de los últimos cinco partidos. Y Colombia realmente ni jugando en serio, ni dando recochas como esta, no va bien. Así que esperamos cómo le va a ir ante China. Ahora, sí, estos partidos son para experimentar, son partidos de ensayo. Y entonces el técnico mira a ver de quién va a echar mano. La verdad es que me parece a mí que no hay mucho tiempo. Y algo que nos deja un sabor ingrato en este partido que se perdió esta semana es la actitud de Cardona, la actitud de Edwin Cardona, que según los códigos de la FIFA por este acto racista le podrían dar cinco fechas de suspensión, inicialmente cinco fechas de suspensión. O sea que lo de Cardona en el mundial está en veremos los primeros partidos. Pero de esto ya vamos a hablar en algunos segundos, porque ahora los invito para que marquen nuestras líneas telefónicas para que participen de los premios que vamos a entregar esta noche. Entre los que llamen vamos a entregar estos espectaculares Converse, que entrega Fusion Tienda, donde encuentra todas las marcas de calzado sin cuota inicial. Fusion Tienda. Marquen el 232-4604 y el 018-051-5015. Esta espectacular vajilla. Oye, tenemos una vajilla completísima, muy linda, que nos entrega Echitul, herramientas manuales de calidad. Y ahora pregunte por nuestro crédito sin cuota inicial también. En Echitul manejamos crédito sin cuota inicial y tenemos más de 10 mil artículos del hogar, de la ferretería. Ya tenemos, en fin, para que usted pueda surtirse con Echitul, herramientas manuales de calidad. Vamos a entregar este balón especial que entrega el Medellín, las madres, cabezas de familia de Granada, Antioquia. Raulito, de Granada, Antioquia, entre los que llamen. Y esta espectacular billetera que nos entrega para hombre, que nos entrega hoy ciervo marroquineria, piezas de arte, chas en cuero. Solamente tienen que llamar a estas líneas telefónicas. Bueno, y en la mesa de la polémica del debate, hasta ahora, le damos la bienvenida al hombre que está monitoreando el chat e interactuando con todos los cibernautas. Y que tiene una pregunta muy importante, que es la pregunta de Rafa Gol, pensando en grande, para las personas que llamen a las líneas que ya les anunciamos. 2.32.46.04 y 0.18.051.50.15. Don Echitul, ¡buenas noches! Bienvenido. Rafa Gol, muy buenas noches. Gracias, señor. El saludo muy cordial para todos los televidentes de Antioquia, Colombia y el mundo. Recuerden nuestra cuenta en Twitter, arroba rafagol guión bajo Linares. Aquí están nuestras cuentas. Redes sociales en el Instagram, también arroba rafagol guión bajo Linares. En el YouTube, rafagol Linares. Y una serie de redes a su servicio, rafagol al aire, en el Facebook. La pregunta hoy, pensando en grande con rafagol, a propósito de selecciones, ¿cuál es denominado el Clásico de la Plata? ¡Che, boludo! ¿Cuáles son los dos equipos que se enfrentan en el Clásico de la Plata, señoras y señores? Es de Suramérica, muy fácil. A propósito de selecciones, hombre, estos partidos son para experimentar, no para inventar. Que es una diferencia grande en lo que pasa con selección colombiana de fútbol. Y lo digo porque el técnico utilizó de lateral izquierdo un jugador que habitualmente no lo es. Está bien que estamos graves en el fútbol colombiano y laterales, pero ni un lateral izquierdo y poner otro jugador que no tiene nada que ver. Hombre, del Deportivo Independiente Medellín. Sabe que desde el día viernes estuve contactándome con los directivos del equipo rojo de Antioquia porque quería tener una entrevista con ellos el día de hoy. Y frente a frente. ¿Qué pasa? ¿Para dónde va Independiente Medellín? Pero como el equipo tiene este fin de semana de descanso, vacaciones, se esfumaron y se fueron a descansar. Tienen todo el derecho, directivos y cuerpo técnico del equipo rojo del Departamento de Antioquia. De todas maneras, lamentable lo de este Independiente Medellín. Es el reflejo, señoras y señores, lo que ha pasado en el campeonato. No se reforzó bien, los que trajeron no marcan diferencia, jugadores que llegaron al equipo rojo para este campeonato y en medio del campeonato se van Caso, Marrugui y compañía. Lo de Quintero que ha jugado muy poco en el campeonato. Y del equipo atlético nacional hay que seguir criticando porque es que no solamente está perdiendo con los grandes, con los que están arriba, sino que perdió con el Cali que ya no clasifica a los ocho de Colombia. Ya ha perdido con un equipo lamentable que en este momento es el que va a descender a la segunda categoría del fútbol colombiano. Sillo, me toca decirlo a mí, ¿qué hacemos pues? Señor Lugio, usted está enredando los jugadores de Atlético Nacional con ese sistema. Me toca decirlo a mí, señor Lugio. Señor Lugio, están enredando los jugadores de Atlético Nacional con ese sistema. Ese sistema no lo entiende nadie. Ya llega la semifinal del fútbol colombiano. Hay que apretar tuercas en Atlético Nacional, señores. Bueno. José Lugio, si es que la frase de la noche la vo. La vo dijo la frase de la noche. Lugio está así de en susto, ve Lugio. La frase de la noche la dijo la vo. Muy bien, lo felicito la vo. ¿Cuál es la frase de la noche? Tiembla Lugio. Me toca decirlo a mí, frase de la vo. Frase que quedará para la historia. Hace 15 años la frase la dijo Juan Diego. ¿Cuál frase? Lo voy a decir, así se forme la tercera guerra. La tercera comience, la tercera guerra. Ay, hombre. Este pobre Lugio vea. Lugio todo hermina hoy. Ya debe estar chiviando. La vo dijo que usted es muy malo. Y ya Lugio debe estar. Ay. Bueno, vamos. Preparame mi canta de renuncia que la vo está brava. La vo no dijo eso. Bien. Vamos a esta hora. Y los abogados también están bravos. Y los abogados también están bravos. Bueno, vamos porque tenemos camisetas. Las camisetas ya de fin de año. Estas son las últimas que vamos a entregar. Estaremos entregando la camiseta de Atlético Nacional. La camiseta que exhibe Joana a propósito de Joana. Un saludo a esta hora en Sao Paulo, Brasil. Que nos está viendo Joanita. Está en Sao Paulo, Brasil. La camiseta del Deportivo Independiente de Medellín. Estaremos entregando la camiseta del Rojo de la Montaña. Y vamos a estar sorteando entre las personas que escriban al Superdebate. Arrona Rafa, gol, punto y gol. No llamen. Estas tienen que escribir. La camiseta de millonarios entre los que escriban. Y tenemos otra camiseta que la hemos visto recientemente aquí. La camiseta del Junior de Barranquilla. La camiseta con la que juega de visitante. Con esta perdió hoy también. Pero no le hace. Acaba de ganar el título. Bueno. Ahora sí. Vamos al debate. Vamos a la candela. Vamos a la polémica que hay de Colombia. Que hay del Medellín. Que hay del equipo atlético nacional. Vamos al debate porque Medellín perdió la posibilidad de haber ido a la Copa Libertadores de América. Perdió la posibilidad de haberse ganado un título. Que era el título de la Copa Colombia. Se perdió. Hablamos a nombre del Hotel Dan Carton. Cuando usted venga a Medellín, venga al Hotel Dan Carton. Amabilidad y excelencia. Un hotel cinco estrellas. La vida es un lujo en el Hotel Dan Carton. Y miren, miren, miren. Qué vitrinas. Vitrinas de lujo. Me encantan esas vitrinas. Exhiba únicamente con lo mejor. En el Centro Comercial Metro Hueco Local 107. Llame los PBX 448-2388. El negocio, su negocio o negocio que se respete de tener una vitrina de lujo. Y para toda ocasión, regale siempre lo mejor. Para esta Navidad, siervo marroquinería, piezas de arte hechas en cuero. Y estamos con Global Sport, líder en mercadeo deportivo y entretenimiento. Global Sport, su marca, debe estar en los mejores estadios del país. Ahí está Global Sport. Y ahora, vamos al debate, vamos a la polémica. Le damos la bienvenida a esta hora al hombre que no tiene pelos en la lengua. Va siempre de frente con la verdad. No se le arruga ni le tiembla la voz para decirle cuántos pares son tres moscas. Y acaba de perder el Nacional Museo con el Tigre. El Tigre que está ya a la vez. No, pues vamos a ver qué dice el hombre que no tiene pelos en la lengua. Justifica todo. Don Luciano, y va a hablar de Colombia. Tenemos muchos temas para hoy. Luciano, buenas noches, bienvenido. Buenas noches, señor director. Buenas noches para todas y para todos, especialmente quienes están enfermos o privados de la libertad. Muchachas y muchachos tengan mucha fe, que la fe los va a salvar. Le recuerdo, señor Rosario, que Medellín también perdió con Tigres. Pero a mí no me importa lo que pase en otros lares. A mí me importa lo mío y no voy a negar. No voy a negar que tengo mucha piedra. No lo voy a negar que tengo mucha piedra. Que es distinto a tener preocupación. Es distinto a tener preocupación. Pero el partido que hizo hoy nacional, con esa displicencia, por cumplir calendario, por salir del paso, sí me pongo a mí a pensar, bueno, el campeonato empieza en serio este miércoles próximo en ocho días. Empieza el campeonato en serio. Y entonces cojo un hilito y hago la primera atadura, ¿no? Bueno, el campeonato empieza en serio dentro del miércoles próximo en ocho días. Nacional anda bravo porque se tiene que ir el 10 de diciembre. Enrique. Y el campeonato... No, Nacional. Enrique fue un vocero. Ok. Ahí hay una injusticia también. Enrique fue un vocero. Nacional anda bravo porque se tiene que ir el 10 de diciembre. Entonces, mi pregunta es, ¿van a asumir las finales con esta displicencia con que jugaron hoy? Si la asumen con esta displicencia con que se jugó hoy, con que se jugó hoy, se va el 10 de diciembre para Europa a pasear. Con toda seguridad, con toda seguridad. Yo espero que esta derrota que es infame frente a un equipo infame. Porque con todo el respeto que tengo por Tigres, la B es el punto exacto donde tiene que estar. La B es el punto real que le compete a ellos. Ellos saben que están ahí por colados. Porque aquí Pereira y Rionero no fueron capaces de ganarse la clasificación. Ellos saben que están de colados. Entonces, no estoy preocupado, pero sí enojar. Porque el mejor equipo de Colombia, el super equipo, el non plus ultra, perder con un equipo casi amateur. Y hombre, una cosita pues, profesor Lillo, ni usted me habla a mí, ni yo le hablo a usted. Porque la comunicación con usted es muy complicada pues. Yo no he visto a un tipo más complicado para comunicarse con la gente que el profesor Lillo, cosa que se lo respeto. Profesor Lillo, no juegue más con Palomeque. Hay que ponerlo penalti Palomeque. Entre otras cosas, con una mano que es solamente un infame como el peladito que pitó hoy y que tenía que lucirse, la pita como penal. La pita como penal. Porque el peladito tenía que lucirse. Y a quien luce, a los no cualquiera que luce Nacional, quienes son los nuevones del arbitraje. Nacional puede perder, con cualquiera. Pero no como perdió hoy. Hoy perdió de la manera más displicera. Estaban de paseo. Estaban adelantando los viajes por Europa. Estaban soñando con las playas de Dubái. Estaban por el Mediterráneo todos. Claro que no me preocupa, porque preocupados deben estar otros. Y vamos a ver si el domingo próximo, vamos a ver si el próximo domingo, la teoría que se comienza a lucubrar, resulta. No, porque es que alguien tiene que pagar los platos rotos. Son dos derrotas en línea. Son dos derrotas en línea. No vamos a hacer nosotros. Yo no sé. Reaparece el Galáctico por si acaso. No, pues qué miedo, eh. El Galáctico va el domingo en la titular, en el once titular va el Galáctico. Todavía le dices Galáctico a un irresponsable de eso. Bueno, es Galáctico, pago la boleta en cualquier parte del mundo para ver el Galáctico. De todas maneras, le quiero recordar a la gente de Nacional que el 10 de diciembre está lejos todavía. Y que lo mínimo que tienen que hacer es despejar dudas con respecto a esa actitud de que el campeonato debe ir hasta el 10 de diciembre. Hoy dejaron muchas dudas. Muy larga la ciudad. Jugando tan mal frente a un equipo ida como lo es Tigres. Bueno, ¿y por qué no buscaron a Chará o a Teo para lanzar el mensaje? Porque tuvo que ser Enríquez. Porque toda la agua social está cayendo a él. A ver, Gustavo Osorio, bienvenido. Y el Medellín, ¿qué? ¿Listo para el clásico? Claro. No, están en vacaciones. Con papa y su nombre. Gracias, don Rafa. Perdí esta semana el título. Sí, pero espéreme porque yo voy a responder. ¿A qué? A una cosa que dijo inexacta el señor González Sequea. Mira, acaba de decir que el mejor equipo de Colombia es Nacional. El mejor equipo de Colombia hoy es Santa Fe. Miro la tabla, me encuentro con que Santa Fe tiene 38 puntos y Nacional 37. No puede ser Nacional el mejor equipo de Colombia si es segundo. Si es segundo. 90, le lleva 30 el segundo lugar del campeonato. No, no, estoy hablando de este campeonato. Eso es muy simple. Eso es como decir que porque García Márquez ya murió, la sobra de García Márquez desapareció. Listo, entonces tranquilo. Entonces tranquilo. Hágalo del avestruz. Hágalo del avestruz. Meta la cabeza en la arena y olvídese del resto. Mire, Nacional, Nacional. Ha perdido con Junior. Ha perdido con Independiente Santa Fe. Perdió con Deportivo Cali hace siete días. Hace siete días. Perdió con Independiente Medellín. Medellín acaba de perder con Tigres. Ojo, ha perdido con los grandes. Junior, con Santa Fe, con Deportivo Cali, que es grande, está eliminado. Y con Independiente Medellín. Si son grandes Cali y Medellín en este momento. Entonces, si eso a usted no le preocupa, porque para mí es un medidor de cara al título. Bueno, pero usted ya, listo. Usted ya, listo. Claro que el día, claro que el día. Preocúpate de lo que te viene el domingo. Habla de lo que vas a hacer el domingo. Que a Nacional lo elimine, que a Nacional lo elimine. ¿Sabe qué va a decir? Es que todos querían irse para Dubái, Rafa. Todos querían irse. Entonces, por eso Nacional quedó eliminado. Por eso Nacional no ganó el título porque fueron irresponsables. Todos querían irse para las Islas Canarias. Todos querían irse para las Islas Griegas. Eso me va a decir el día que Nacional quede eliminado. Porque ya le conozco. Porque ya le conozco a usted las justificaciones. Las justificaciones. No. No tengas preocupación. Acaba de decir usted que no le preocupa haber perdido con Tigres. Que no le preocupa. Que está muy bravo. Pero que no le preocupa perder con Tigres. Y lo tuyo qué. Ahí está pintado. Y lo tuyo qué. No, es que voy a... Es que estás eliminado por punta y punta. No, es que... No, no, voy a lo mío. ¿Por qué te ocupas de un vecino y lo tuyo es un desastre? ¿A usted lo dejaron hablar? Sí. Claro, yo lo dejé hablar por el tiempo. No, 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 no. No, no, ya. Déjelo de él. Déjelo de él. Porque la hinchada de Medellín no quiere escuchar a ver qué. Pero si usted no lo dejó hablar, si no yo se las doy. No, no, no. Si no eres capaz de la orientación, yo se las doy. Voy a la tarjeta amarilla. No tiene nada que decir. Sí, 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 sí. No, no, ya, déjelo de él. Bueno, voy a lo mío. Voy a lo mío. Hoy, hoy, Medellín, Medellín está en la Copa Libertadores. Mire, hemos dado todas las gabelas del mundo. Medellín está en la Copa Libertadores. En la reclasificación somos primeros. Así de sencillo. Somos primeros. Le llevamos un punto a millonarios y millonarios juegan, juegan, juegan. Y no nos pasa. Y no nos pasa. 71 por 70, miro yo acá la reclasificación. O no sé si estoy loco. O no sé si estoy loco. Sí, porque... No, Nacional no cuenta, mira. Ah, no cuenta. Medellín tiene 71 y millonarios 70 y Santa Fe 66. Y Medellín dando las gabelas del mundo. No te preocupes. Porque pierde y pierde. Bueno, pero hoy, hoy, a hoy estamos en la Copa Libertadores de América por si acaso. Vamos a lo de esta semana. Esta semana a mí me pareció lamentable perder con Junior en esa forma. Porque en el primer tiempo no le llegamos o no le dimos la cara siquiera a Viera, el arquero de Junior. Porque un equipo, un equipo que tenga otras aspiraciones, tiene que mínimo exigir al arquero contrario. Y nosotros no lo hicimos. Por ese lado quedó muy preocupado. Y la reacción en el segundo tiempo fue muy tímida. Para los que me dicen, no, es que en el segundo tiempo hicimos todo para qué. No, hicimos todo para perder. Digo yo, digo yo, digo yo, estoy diciendo, estoy diciendo yo que para mí la reacción del Medellín en el segundo tiempo no fue de un equipo que tuviera aspiraciones de quedarse con esa Copa pensando precisamente en la Libertadores. Pero vamos a lo de esta semana. A mí me preocupa hoy, hoy, y lo digo, que un equipo que dentro de siete días tiene un partido crucial frente a Atlético Nacional donde se juega la clasificación porque hoy todos los resultados se nos dieron. Huila empató, tiene 24 puntos. Así Tigres haya ganado la diferencia de goles muy mala, menos cinco. Cortulua también tiene una diferencia de menos diez. Así que el único que nos puede, que nos podría por allí asustar era el Huila y el Huila hoy empató. Pero le quedan dos partidos. Sí, pero va de visitante dentro de tres días a la ciudad de Pasto. Y yo no creo que vaya a ganar en Pasto. De todas maneras, de todas maneras, yo creo que Medellín, pero eso sí, tienen que ponerse serios para ganar el clásico porque de nada me gano yo. Ah, te preocupa el clásico. De nada me gano yo decir. Claro. O no nos ganamos de nada que Huila de Papaya. Te preocupa el clásico. Cuando Medellín no hace lo suyo. Lo independiente de Medellín es ganar el clásico y esta semana nos daremos cuenta. Y esta mitad de semana realmente si a Huila le alcanza o no le alcanza para hacer 30 puntos. Porque ya no puede hacer los 32. Puede hacer máximo seis puntos más para 30. Pero si no gana en Pasto ya la cosa se le complica demasiado. Así que, señores de Medellín, me preocupa es que a esta hora es que estén en vacaciones. Tendrían que estar trabajando. Están de Pasto. Tendrían que estar trabajando. Porque los planteamientos que han hecho los señores de Escalvo son de pedal. Hombre, que se fue Juan José Peláez y que el equipo había mejorado. Dijeron, es que en actitud, en táctica. No ha mejorado nada. No ha mejorado nada. Antes de mejoró. Eso. Yo veía mejor el equipo con Juan José Peláez y no necesito lamberle a Juan José Peláez. Veía yo mejor el equipo con Juan José Peláez. Estaba comentando con miembro. Sí, volví allá. Volví allá. Oiga. De donde nunca debió salir. Oiga, y lo escuché yo con esta perlita. ¿Qué, hermano? Muy equivocado. ¿Cómo ponía a Tecillo el lateral izquierdo? Y todas las equivocaciones que tuvo en el Medellín con los laterales. Dios mío, cálmate, Juan José. Sí, no, no, no. No, 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 no. Bueno, listo, señor Osorio. Se vio irse. Listo. Bueno, vamos a hablar, señores del Medellín. El saludo a Augusto Velosa, el cirujano del comentario. Hola, José Peláez, ¿qué tal? Su equipo estaba ya clasificado. Sí, ya clasificó. Mi donarios, que hoy sufrió fractura de uno de los jugadores de fractura, hombre, Elíser Quiñones, de Peroné. Pero bueno, Colombia ganó 12 a 0 en el sudamericano sub-15, Rafa. Hacía tiempo. A República Checa. Hacía tiempo, no, yo creo que eso es histórico. Eso es histórico, pues, hermano. Eso fue ayer. Sí, República Checa es uno de los invitados porque es un sudamericano, bueno. Y el próximo, y el próximo mañana, mañana a las 4 y 30 contra Chile. ¿Y quién le ganó Colombia a la República Checa? 12 a 0. 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 Ah, bueno. ¿De qué? Es que hay dos equipos invitados. De fútbol. ¿De fútbol? ¿De fútbol? ¿De fútbol? ¿De fútbol? Ah, bueno. Hay una selección. Uno dice 12 a 0 y usted no sabe si es 12 a 0. Porque me queda como muy complicado ir a coger el WhatsApp para saber a quién le metió Colombia a 12 a 0 en un suramericano sub-15. Selección Colombia ya se encuentra en Chile. El partido tempranito el martes y tres bajas, ¿no es cierto? Lo de James Rodríguez, Cristian Zapata y lo de Neco Cuadrado de última hora que tuvieron que desaceptarlo por lesión. Bueno, lo de James Cardona. Resulta que ya Colombia fue sancionada por la FIFA por cantos racistas hace dos años. Inclusive le pegaron una sancionada a Colombia de 25 mil francos rafa por cantos de los hinchas en partidos de Selección Colombia contra otros equipos en eliminatorias. Ahora, lo de Cardona está así. Él le hizo el gesto a un rival, diferente a lo que hizo un uruguayo Federico Valverde con la Selección Sub-20 en un Mundial Super-15. Sí, es un integrante de la mesa recientemente acá. Que le hizo así a un compañero, a un compañero Edgardo, el chino La Salvia. Entonces no es lo mismo hacerle a un compañero, al chino La Salvia, que a un rival. Entonces el tema está allí, sancionarán o no sancionarán, como usted lo dijo en la presentación, Rafa. Pero el chino. Esta semana. Sancido y rasgado. El chino, pero no, le hizo a un compañero que le dice el chino La Salvia. Por eso lo hizo. Le hizo así, pero a un compañero. Porque le dicen chino. Porque le dicen chino. Bueno. Y es el chino. Y Ezequiel Avesi, Rafa, y Ezequiel Avesi le hizo así a los chinos. Recuerda que Ezequiel Avesi juega en el fútbol chino. Le hizo así a los chinos, pero no en un partido de fútbol, sino a través del Instagram y del Twitter. No alcanzó a ser sancionado. No fue en un partido de fútbol, ¿no? Es el tema. Bueno. Hoy habló otra vez Perdomo. Hoy otra vez habló Perdomo refiriéndose a la presión de Nacional. Porque estoy de acuerdo, no solamente el capitán Enrique, sino todo Nacional. Se le unió Millonarios. Se le unió Santa Fe. Porque no quieren jugar más allá del 10. Y ha dicho Perdomo, no funcionó bajo chantajes ni amenazas. Así pues que el próximo martes reunión extraordinaria en la Di Mayor con esos presidentes de clubes que no quieren jugar más allá del 10. Porque ellos están defendiendo las vacaciones en Colombia. Es el país de Sudamérica, como lo dije hace ocho días, que menos tiempo de vacaciones tienen los jugadores profesionales. ¡Brado, Perdomo! Anoche Juegos Bolivarianos y hoy ya picamos en punta. Una inauguración espectacular en Santa Marta y hoy picamos en punta en la medallería a retener el título que hace cuatro años logramos en Trujillo, Perú. Y finalmente digamos que lo del Medellín. Lo del Medellín, hombre, hoy la noticia es la carta que la resistencia norte le hace a los directivos. Dice, acabaron de ver de frente los resultados de una excelente inversión y asesoría deportiva. Basta de improvisar. Inyecten dinero o vendan el equipo. Y finalmente digamos que lo de Nacional. Lillo lo dijo antes del compromiso. Quiero ver la reacción de mis jugadores frente a un equipo chico como es Tigres. Entonces, quiero realmente pulsar la actitud de mis jugadores. Bueno, ahí está. Que los jugadores no estén pensando en el clásico y no pensando en el partido de esta noche contra Tigres. Y parece que sí estén pensando en el clásico y no en el inmediato que era el partido de hoy contra Tigres. Rápago. Bueno, don Cirujano. Porque el clásico es a otro. En la mesa de debate de la polémica, Juan Diego Arroyave, bienvenido. Usted sí tiene una percepción muy diferente a la de Luciano. Muchas gracias. Un saludo para usted, señor director. Un abrazo para todos los televidentes. Bueno, es que si miramos lo de Nacional, los números avalan la campaña del equipo. Números. El rendimiento preocupa ahora por lo que está pasando con el equipo en los últimos partidos. Eso sí, no le cabe, no le queda en duda a nadie. El equipo ha bajado mucho. Hoy, por ejemplo, le tocó improvisar. Uno se pregunta dónde está, por ejemplo, este muchacho Moya, un defensor central que mostró muy buenas condiciones con el técnico Reinaldo Rueda. Porque hoy no pudo haberse tenido en cuenta para este partido. Si había ausencias notorias en la nómina para que estuvieran jugadores de ese nivel como centrales. Se ubicó a Velasco como central, a Checha Mosquera casi como un lateral. Él dice que no hay puestos definidos en defensa porque el equipo trabaja más con posesión y no permite que el rival reaccione. Que eso no se tiene que defender. Son las posiciones. Hoy, por ejemplo, vuelve otra vez la jugada infortunada de Palomeque. Que vuelve otra vez a ser protagonista por otro penal, una mano. Y con esa mano ganó el equipo de Tigres. Me preocupa, sí. Hay que esperar qué pasa con este Atlético Nacional. Que termine ya esta fase. Los números avalan su campaña. Es una campaña que numerológicamente es muy buena. El rendimiento colectivo del equipo. Creo que ahí hay que mejorar mucho. Jugadores que tienen que mejorar bastante. Tienen que entrar en la idea del técnico. En lo que quiere el técnico hacer con este equipo para que sea protagonista. Esperemos que pase en finales, señores. Porque después, cuando arranque estos play-offs, ahí se va a conocer en realidad para qué está construido el equipo Atlético Nacional. Atención, Baldor. Nos preocupa que un equipo como Medellín, que está peleando, peleando, señores. Ahí chiriñando la posibilidad de estar dentro de los ocho. Ahora se anuncia que están descansando. Cuando se tiene que estar es trabajando, fortaleciendo conceptos. Y ojo que quiero decir algo. Y lo expuse desde un principio. Con el técnico Rescalvo, en tres, cuatro partidos, el equipo mostró cosas diferentes. Diferentes, si lo dije. Peor que las de PDA. Claro, eran diferentes. De pronto. Que no lo hagan querido ver así. Es una cosa muy diferente. Muy distinto. Es muy distinto eso. Yo le digo, el trabajo que impuso Rescalvo con este equipo, en los primeros compromisos, mostraba un perfil de un equipo que quería ser agresivo y también manejar el fútbol de posición. Y, infortunadamente, el tiempo no le dio porque las exigencias eran máximas. El equipo tenía que estar peleando partidos, ganando puntos. Ganando, buscar esta final de la Copa Colombia, que esta semana contra Juro no se pudo. Entonces, sigue chiringueando el equipo ahí para poder entrar dentro de los ocho. Son las preocupaciones que quedan con los equipos antioqueños a portas de los play-offs finales del torneo rentado colombiano. Y el técnico Pekerman, ¿será que no hay un lateral para hacer un laboratorio? Si estos partidos son de laboratorio, ¿por qué no se hace un laboratorio con un lateral que de pronto no tenga mucha imagen, pero que entrega algún rendimiento en alguno de los equipos de fútbol colombiano? ¿No será que es posible para no hacer improvisaciones y quedar con el oso que hizo en el partido frente a Corea? Bueno, atención, Valdor. Vea, señor Valdor. Me acaban de decir que ha llegado una foto suya a FIFA y de pronto usted lo puede sancionar a FIFA también. ¡Míralo! ¡Ahí está la fea! ¡Ahí está la fea! ¡Bien puede sancionar! Pero hombre, la gente como se ha vuelto de sensible, ¿no? De manera que ahí me dicen, ¿qué hubo negro? Lo piden los chinos, los japoneses, los coreanos, todos en extradición a usted. De manera que ahí me dicen, ¿qué hubo negro? ¿Por qué me decís negro? Si soy negro, ¿qué voy a hacer? Y ellos no son oír rasgados, ellos no son así, vea. Es que no toma la foto, vea. Ellos no son así, pues. Ellos no son así oír rasgados. ¿O qué mentira hay en eso? Y atención, Valdor. Ya llegó a la FIFA esta foto. Valdor, atención, Valdor. Levántate de tu tumba y aclara desde cuando 90 es menos que 71. Bueno, señor Valdor. Levántate, Valdor, y por favor, a los ignorantes de matemáticas como yo, ¿por qué 90 es menos que 71? Va a tener que estudiar mucha matemática, Luciano. En la mesa del debate de la polémica le damos la bienvenida al Gitano del Sabor. Hernando Enrique, Islar, Gitano, ¿cómo la ves, Gitano? A ver, ¿cuál es tu percepción? Buenas noches, amables amigos televidentes. Bueno, sobre la selección Colombia, a mí se me antoja y ya creo que lo expuse en alguna oportunidad. Es cuestión elemental de respeto, hombre. Yo no creo que a esta instancia un técnico tenga la lisura de convocar futbolistas que no están en el marco, en el engranaje de lo que se cree que es una selección definitiva, como se esperaba que lo hiciera el señor entrenador de Colombia a esta instancia. Pero sigue haciendo pruebas, sigue haciendo movimientos que solamente él y su combo podrían entenderlo, porque yo creo que tanto ustedes como nosotros queda uno loco al ver los cambios que hace de manera inane, por decirlo así. ¿Qué busca? ¿Qué es lo que se quiere? Si es que la selección está allí, lo que sí, tratamos de fortalecer lo que tenemos, pues entonces vamos a atraer a los muchachos que han venido haciendo el proceso a ver qué logramos definitivamente. Pero haciendo inventos a esta altura no ponemos sino a este equipo en ridículo. Y me perdonan los que no estén de acuerdo con mi concepto, pero creo particularmente así. Bueno, vamos, la jornada de este fin de semana, atípico un poquito, mire usted que estamos hablando de equipos grandes, medallo cae en Barranquilla con el Atlético Junior, ¡Hola Barranquilla! ¡Felicitaciones campeones! Son campeones de este torneo y vaya, merecido que lo tienen. Pero mire, pierde Junior, nacional cae con Tigres, empate a Millonarios. Eso, ¿cierto que sí? De Jauro, pero ¿cómo? Estos equipos van a... Y cayeron. El fútbol es así. Pero es imperdonable, y aquí me retraigo nuevamente a lo que es el irrespeto con la fanaticada, al irrespeto con la profesión, cuando tenemos a uno de los equipos más parangonados, y no el que más en el fútbol nacional e internacional, como es el duro Atlético Nacional, ¿qué va y pierde con un equipo que está de salida del torneo? Simple y llanamente porque no les dio la gana, o porque la famosa, ¿cómo le llaman? Lo que está implementando el técnico, Gustavo, ayúdame con eso. Ese nuevo sistema. Rotación. Ese nuevo sistema que está implementando en el fútbol, le da campaña a nosotros. ¿Cómo se le ocurre a estas alturas venir con eso también al señor Lillo? Por favor, por favor. No, no, no es la manera de tratar a la fanaticada, la manera de responder por la inversión que se han hecho en un equipo como este que necesita definitivamente mostrar resultados y mucho más. Y lo retrotraigo de nuevo. Dijen alguna vez que Nacional está en la posición que tiene por la vergüenza de los futbolistas que tiene, más no por los planteamientos inexistentes que le quieren adjudicar al señor Lillo para que esté en la posición en que está. Me pena también decirlo, pero tengo la convicción de que eso es así. Porque no hemos visto tácticamente absolutamente nada que este señor haya mostrado como técnico con los pergaminos que quieran adjudicarle a él. Así que lo considero lamentable. Gócense el superdebate. ¿Y cómo qué táctica te gustaría ver en Nacional? ¿Cómo qué movimiento táctico te gustaría ver en Nacional? Lo que sí le digo, señor González, y que Lillo lo sabe, porque Lillo ya dirigió en Colombia. Es que Lillo no acaba de llegar de España. Pero señor Lillo, usted jugando con Tigres en Colombia, usted no puede ni empatar ni perder jugando parque siquiera. Hay una diferencia abismal entre estos dos equipos. Total y absoluta. Hay que ganarle en lo que sea. Así sea, jugando a escondido, pero usted le tiene que ganar a ese equipo. Esta pausa y ya regresamos con ustedes. Usted, Mano, Guillermán y todo. Ya vuelve el superdebate por Telia Antioquia, TV en grande. ¿Qué haces si se te daña la nevera? No vas donde el panadero, buscas al eléctrico. Es de lógica. Por eso, si te enfermas, tu médico u odontólogo son los únicos profesionales autorizados en Colombia para recetar medicamentos. No tu vecino, ni tu tía. Y los únicos lugares autorizados para adquirir medicamentos son las droguerías. De otra forma, puedes atentar contra tu salud. Es de lógica. No te automediques. Tu salud es tu vida. Secretaría Seccional de Salud y Protección Social de Antioquia. Gobernación de Antioquia. Antioquia piensa en grande. Super Astro. El juego que con los astros y la combinación perfecta premia a los antioqueños. Gánate hasta 42 mil pesos por peso apostado con el Super Astro. El exceso de alcohol es perjudicial para la salud. Prohíbase el expendio de bebidas embriagantes a menores de edad. 29 grados de alcohol. El alcalde Raúl Eduardo Cardona González te invita a participar en su audiencia pública de rendición de cuentas 2017. Un espacio de transparencia y buen gobierno que permite que Envigado sea un ejemplo en el país de gestión pública, eficiencia y eficacia en el manejo de los recursos públicos. Miércoles 15 de noviembre de 2017, 6 de la tarde, Parque Principal Marceliano Vélez Barreneche. Mayores informes en la Oficina Asesora de Comunicaciones en el 339-400-4417. Vivir mejor, un compromiso con Envigado. El 3 de enero del 88 le dije sí al amor de mi vida. Y el 8 de junio del 89 nació el otro amor de mi vida. Un 5 de marzo estrenamos Casa Propia y el 2 de noviembre me sentí orgullosa de ser profesional. Transforma tus fechas especiales en millones con la cábala de gana. Cuéntanos cuáles son y deja que la cábala las convide y encuentre tu número para ganar. Ganar cerca de ti. Soy digital. Soy digital. Impresión digital en gran formato. Corte en láser. Avisos en acrílico. Decoración de locales comerciales. Sublimación. Decoración vehicular. Soy digital. 444-70-71. Evolucionamos tus ideas. Con el IDEA, Antioquia piensa en grande. El IDEA participa en el puerto de Urabá. Megaproyecto detonante del desarrollo. Clave para la competitividad del departamento. IDEA impulsa el progreso. Antioquia piensa en grande. Por economía, garantía y calidad. Tu marca de herramientas. De Chitux. Una compañía en el taller y en el hogar. Una marca de experiencia y con mucha variedad. Herramientas de Chitux. Una herramienta de calidad. Sigue viendo el Súper Debate. Por Teleantioquia. TV en grande. Retornamos al Súper Debate. Este es el debate que se transmite de lunes a viernes en emisora Claridad 10.20 en el AM. Son tres horas diarias de debate de pura candela. Las doce del día, tres de la tarde. Y recuerden. Todas las transmisiones de fútbol nacional y madrid. En los 10.20 del AM. Es hora Claridad. Bueno. Hablamos con el presidente del Deportivo. Del Atlético Nacional. El doctor Andrés Botero. Sobreo. ¿Qué pasa con la Nacional? ¿Hacia dónde va el equipo verde? ¿Qué está pasando en Nacional? Y así habló el presidente con Don Elkin. Es el presidente del equipo Atlético Nacional. El doctor Andrés Botero. Presidente con el saludo muy cordial. ¿Cuál es la posición de la junta directiva del equipo de Verdolaga? En torno al cuestionamiento que hacen los jugadores de Nacional. Con su cabeza. Alexis Enríquez. En decir el campeonato. Si va después del 10 de diciembre. Tenemos vacaciones. No queremos que se extienda. Y yo sé que no solamente Nacional. Alexis fue un vocero. Pero la gran mayoría de los equipos de Colombia. Pues sus jugadores también desean un meritorio descanso. Entonces. A raíz de las declaraciones de Alexis. Yo me reuní con ellos al día siguiente. Y charlamos el tema. Me contaron pues las inquietudes. Todos los compromisos que tenían. Y entonces. Llamé a la D-Mayor. Y estaba hablando permanentemente con ellos. Desde ese momento. Porque me ofrecí como un intermediario. Como una persona tratando de solucionar el problema. Lo que menos quiere Nacional es que haya revueltas o huelgas. O un paro de jugadores. Ni de los nuestros. Ni de ningún jugador del país. Entonces. Hemos tenido una conversación muy fructífera. Con el presidente de la D-Mayor. Con el doctor Perdomo. Ellos a partir de ese momento. Comenzaron a reunirse. A buscar soluciones. A ver cómo podían arreglar el tema. Si podían acelerar el tema de los play-offs. O si podían alargarlo un poco. Y después. Dar más vacaciones después. En fin. Tienen como varias alternativas. Y ellos habían cancelado una cita con la agremiación. Con la Asociación de Futbolistas Profesionales. Y a raíz de todo este tema de maneje. Que ya nuevamente aceptaron tener una reunión con ellos el día martes. O sea que el día martes se reunirán. La D-Mayor explicará la situación. Y lógicamente yo le dije a él. Lleve varias alternativas para discutirlas. A ver cuál se acomoda mucho mejor a la situación de los jugadores. Cambiando de tema. ¿Dairo Moreno va a continuar en Atlético Nacional el otro año? No. Dairo. Tenemos todo el deseo. Hay un contrato. Yo diría que de renovación automática. Por una prolongación de un año más. Estamos esperando que llegue el subrepresentante. Que ha tenido problemas. De venir a la ciudad de Medellín. Pero yo espero que el martes o el miércoles. Ya logremos solucionar el impase. Pero Dairo está deseoso de que sea en Medellín. Y toda la hinchada. Usted sabe que queremos que Dairo esté con nosotros. Siga haciendo goles. Es nuestro máximo goleador del equipo. Uno de los mejores del país. Tal vez el décimo goleador del mundo en esta temporada. El hincha de corazón verdolaga. Ya pide a Giovanni Moreno y Zúñica para la Copa Libertadores. ¿Qué se les puede decir a los hinchas? Pues son dos jugadores que... Y no lo niego. Hemos charlado con ellos. Nos gustaría tenerlos en las huestas del Club Atlético Nacional para la vía entrante. Ellos en este momento tienen sus compromisos. Camilo se está... Ya se operó. Ya viene el proceso de recuperación. Él creo que viene en el día de hoy. Está el fin de semana a Medellín. En fin, hemos estado charlando. Vamos a ver qué se puede hacer. Con Giovanni Moreno también hemos charlado. Hemos mostrado el interés nacional. Él tiene muchos deseos de volver a Colombia. Y poder estar en un equipo que esté en Copa Libertadores para... Para mostrarse, no solamente mostrarse, sino tener más juego y poder estar en la Copa del Mundo. Que es lo que tanto desea. Finalmente, ¿qué análisis hacen? ¿Qué tanto respaldo hay de la directiva nacional en torno al técnico? El equipo está en los primeros lugares. Pero el tema de asistencia llama la atención. Ha dicho el doctor Surekia. Ha bajado en un 50%. No sé si tiene que ver el hecho de que subió el precio de boletería para este campeonato. No hay Copa Libertadores. O la gente no le tiene como el sabor al equipo de licho. ¿Qué análisis hace usted? Bueno, desafortunadamente. Lo que pasa es que venimos de un proceso... Ganador. Muy ganador, muy exitoso. Y pues no es fácil en la vida siempre estar arriba. A veces hay que estar abajo para volver a subir. Entonces, miran hacia atrás. Tienen espejo retrovisor y ven que tenemos presidente nuevo del club. Jugadores nuevos. Cuerpo técnico nuevo. En fin, ha habido un cambio duro en el club. Tenemos un nuevo proceso. Una forma de jugar distinta. Pero el hincha tiene que estar tranquilo y seguro. Primero, el profesor Lillo y todo su cuerpo técnico. Tiene total respaldo de la organización, del cuerpo técnico. Perdón, de la Junta Directiva, de la Comisión Técnica y de la Presidencia. Si usted es buen hincha de Nacional, debe estar con ellos en todo momento. O sea, que lo invitamos a que vayan al estadio y nos acompañen, sobre todo, ahora en el clase. Que Dios lo bendiga, presidente. Bueno, gracias y gracias por el permanente apoyo de ustedes. Y bueno, aquí siempre listos para atenderlo. Señoras y señores, nota exclusiva con el presidente de Atlético Nacional. Este es el Superdebate, señores. Bueno, muy bien al doctor Andrés Botero. Esperamos, hombre, pues sí, que el equipo en el Clásico el próximo día, sábado, pues, levante el nivel, los jugadores. Y en el campeonato, porque es que, bueno, el Clásico, cualquier resultado ya Nacional está clasificado para las finales. Y ahí es donde Nacional tiene que ver la gol que estaba clasificado. Nacional está clasificado, señor González. A ver, ¿qué opina de lo que dice el doctor Botero? Es que ese problema de las vacaciones es lo que piensan todos los artistas del fútbol, que son los futbolistas. No son los directivos, son los jugadores los que están en la cancha haciendo el show. No es el manager del cantante, es el cantante. Y, lamentablemente, la gente Nacional se echó a espaldas un problema que es de todo el mundo. Porque es que es el pensamiento de todo el mundo. Es el pensamiento de todos los jugadores que están compitiendo en Colombia. Vea que a Colfupro muy ladinamente se había quedado calladita. Doctor Perdomo, no cita a Nacional, cita a Colfupro. Que es la agremiación de los futbolistas colombianos y que está de acuerdo con que el campeonato vaya hasta el 10 de diciembre. Ay, para finalizar, señor Osorio, usted que es tan presentista, usted que es tan presentista, a esta hora Medellín no está en la Copa Libertadores de América. Medellín no está en la Copa Libertadores de América. Medellín no es primero de la reclasificación. Entonces llame a la Di Mayor que a esta hora saca a Medellín con 71 puntos y a Millonarios con 70. Llame a la Di Mayor. No, Millonarios hoy le empató el puntaje a Medellín y por diferencia de Goria lo está superando. Pues la Di Mayor se actualiza cada segundo esto y aquí aparece 71 de Medellín y 71 de Millonarios. No, la conclusión de Botero es que él como que los directivos de Nacional apoyan lo que digan los jugadores. No, y los que quieren jugar hasta el 10, por supuesto, Nacional, Millonarios, Santa Fe, que son los equipos que creen que van a llegar a esa final y que tienen que jugar hasta el 10, el que no quiere es Junior. Pero Rafa, una claridad, Lillo, no es porque yo vaya a defender a Lillo, él no hizo rotación como aquí el gitano lo está criticando, que la rotación, que la rotación. No, hoy no jugó a Andrés Rentería, a Alexis Enríquez y Carlos Cuesta por acumulación de amarillas y al doleado Rodríguez fue expulsado en el plan partido contra el Deportivo Cali. Ese fue el motivo del por qué tuvo que hacer el cambio hoy en la formación titular. Dale. Miren, Rafa, para tener en cuenta lo que dicen del tema de la Colfulpro y de los jugadores, el tema de Enríquez, es que no es Enríquez el que esté tomando la vocería, sino que le pidieron el favor de que representara a los futbolistas este jugador. Y también nos parece que no quieren que pase lo de torneos anteriores, que se ajusta mucho el tema de vacaciones, tienen que regresar por esto de la Copa Libertadores, que es muy ligero y el descanso es muy poco, después de tener un año casi de competencias, como pasó con Nacional, que tuvo años donde participó hasta en tres torneos en un solo semestre. Entonces esto se convierte para ellos, lo han mirado desde ese punto de vista, y por eso el pedido para que el fútbol pare el día 10, cede ya por finalizado el presente año. Bueno, mi querido doctor Velosa, yo no utilizo el término rotación para nada. No lo utilizas, ¿no? El que mencionó rotación aquí en varias, porque el señor Luciano González se queda. Ay, hermano, Dios, vamos a ver, por favor, por favor, a ver cómo desconectamos al señor González, pues a ver si deja hablar. Sí, sí, me desconectan porque no tienen que probar. Yo escucho al doctor Botero hablando de sus cosas interesantes, y me mueve esto que siempre me ha preocupado, hombre, cuando hablamos hoy del fútbol, mis queridos amigos, no nos olvidemos una cosa, aquí no es la Di Mayor la que impone el criterio en los partidos en Colombia, la Di Mayor le cedió unos derechos a la televisión colombiana, que es la que impone condiciones hoy. Todo trabajador colombiano dice el código del trabajo que tiene derecho a sus vacaciones. Vacaciones que son pactadas a determinado tiempo, bueno. Pero ese cuento, que tenemos que nosotros admitir que la televisión colombiana, sea la que nos esté programando partidos lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, a ellos les importa un pepino el calendario. Ellos quisieran llevar el fútbol todos los días del año indiscriminadamente, porque para ellos es su mejor negocio. Tienen vendidos, abonados en los caminos del mundo, que les importa un pepino si aquí va la gente al estadio o no va. Entonces eso es lo que hay que empezar a mirar e identificar dónde está realmente el meollo del cuento del fútbol en Colombia. Bueno, Gitano, hacemos la pausa y ya estamos con ustedes. La pausa la hacemos a nombre de Fusion Tienda, porque en Fusion Tienda están las mejores marcas de calzado deportivo y todo a crédito sin cuota inicial. Converse, mañana voy por ellos, porque la próxima semana vengo de corbata, de saco y de Converse. No sé por qué este color de Converse me parece los más hermosos del mundo. Converse, all star, todas las estrellas, todas las chicas hermosas de Colombia colocándose este zapato. Converse clásico, mire qué color verde tan bonito, ¿no? También cae bien, para que luzcan ellas bien y luzcan cómodas. Por acrédito sin cuota iniciales. Fusion. Fusion Tienda. El mundo en tus pies. Fusion Tienda, tenis de las mejores marcas. Bueno, estamos con vitrinas de lujo, 10 años de garantía. Miren, miren, miren estas vitrinas especiales, hermosas. Negocio que se respete. Tiene que tener una vitrina de estas. Me encantan estas vitrinas. Usted puede verlas en el Centro Comercial Mestral Hueco, Local 107, o llame al PBX, 448-23-88. Vitrinas de lujo. Gitano, y esa camisa, esa corbata, me gusta su corbata hoy. Gitano, y esa camisa. Me está dando coba, caballero. Para lucir elegante, camisas y corbatas. Cobelo, lo mejor para lucir bien. Sí, es el almacén de las corbatas en Medellín. Claro, y además, en Cobelo, tenemos accesorios como mancornas, pisa, corbatas, corbatines, cargadera. Todos los accesorios. En el Centro Comercial Mestral Hueco, o en el, mejor, en el Centro Comercial Pioneros, Local 105, 106, en Pioneros está Cobelo. El almacén de las corbatas en Medellín. Ay, miren este mueble. Su mueble puede estar así, porque el gato, el perro, lo dañaron. Pero miren, van a quedar así. Lindos, espectaculares. Sus muebles en Zapán. En Zapán, fábrica, reformamos su sala, su comedor, su alcoba. Servicio a domicilio. Usted nos llama al 332-3320. Llame durante esta semana. Vamos a su casa, a domicilio. Recogemos sus muebles y los podemos dejar así, totalmente renovados. Zapán, muebles. Y la voy. ¿Usted qué? Ahora en vacaciones, su carro, este fin de semana. ¿Dónde es que usted lleva el carro, la voy? Yo lo llevo, señoras y señores, a Unifrenos, porque le hace todo el mantenimiento a mi vehículo. Batería, llantas y los frenos de mi vehículo están al pelo de don Rafa Golinares. Dicen, Unifrenos, en San Juan con la 70 y tiene los mejores precios. Compró San Juan con la 70. Es una vía pavimentada, es una vía que le cambia el contexto a vivir en el campo. Yo pienso que el progreso para un departamento, para un municipio, para un pueblo, para una vereda, entra por las calles. Y mucho que agradecerle al señor gobernador, al señor alcalde, por ellos están en estas. Antioquia, piensa en grande. Superastro, el juego que con los astros y la combinación perfecta, premia a los antioqueños. Gánate hasta 42 mil pesos por peso apostado, con el Superastro. El exceso de alcohol es perjudicial para la salud. Prohíbase el expendio de bebidas embragantes a menores de edad. 29 grados de alcohol. ¿Quieres ser futbolista profesional? Llega a Drafts Colombia a Medellín y Bello, del 4 al 8 de diciembre. Jugadores entre los 15 y 23 años. Scouting de diversos equipos de Colombia, te observarán. Más información a través de www.draftscolombia.com y al WhatsApp 320-679-5731. Drafts Colombia. Con el IDEA, Antioquia piensa en grande. El IDEA participa de Hidroituango, megaproyecto que significa un mejor futuro para Antioquia y Colombia. Un proyecto de EPM, la Sociedad Hidroeléctrica Ituango. IDEA impulsa el progreso y gobernación de Antioquia. Antioquia piensa en grande. Superastro, el juego que con los astros y la combinación perfecta premia a los antioqueños. Gánate hasta 42 mil pesos por peso apostado, con el Superastro. Sigue viendo el Superdebate, por Teleantioquia, TV en grande. Estamos al aire con el Superdebate. Los temas polémicos del día. Este debate de lunes a viernes. Lunes a viernes en radio. 10.20 AM, emisora Claridad, para que no se lo pierda. Y tenemos ya los datos de la jornada, la próxima fecha del fútbol colombiano. Todos los datos los tiene el hombre del termómetro, Carlos Alberto Arbeláez. Buenas noches. Buenas noches, Rafa. Buenas noches, nos presentamos el termómetro. Hablamos hoy de los resultados de los partidos que se jugaron este fin de semana, que estaban aplazados. La actualización de la tabla de posiciones y cómo se jugará la fecha número 20 del campeonato colombiano. Los resultados entonces de estos partidos de este fin de semana, Bucaramanga 2, Río Negro Águilas 2, Huila 0, Millonario 0, Cortulúa 0, Alianza Petrolera 0, Patiotas 1, Junior 0, Tigres 1, Nacional 0, Don Luciano, Pasto 1, Envigado 2. La tabla quedó de la siguiente manera. Primero, Santa Fe 38, Segundo, Nacional 37, Tercero, Junior 35, Cuarto, Millonarios 33, Quinto, Equidad 30, Sexto, Tolima 30, Séptimo, América 28, Octavo, Medellín 26, Noveno, Tigres 26, Décimo, Jaguares 25, La casilla 11, el campeonato colombiano, Envigado 25, 12, Huila 24, 13, Cortulúa 24, 14, Cali 23, 15, Patriotas 20, Puesto 16, Bucaramanga 18, Puesto 17, Pasto 18, Puesto 18, Once Caldas 18, Penúltimo, Petrolera con 18, y el último, Río Negro Águilas con 17 puntos. Y la fecha número 20 del campeonato colombiano se jugará así, Once Caldas contra Cortulúa, Huila se enfrenta a Tigres, Envigado enfrenta a Patriotas, Millonarios será rival de Cali, Nacional enfrenta a Medellín, y los partidos de la fecha número 20, Petrolera contra Santa Fe, América Semilla, Bucaramanga, Jaguares será rival de Río Negro, Águila se que abre en Tato Lima, y Junior enfrenta al Deportivo Pasto. Esto es todo, Rafa Gol Linares. Bueno, muy bien, gracias, Carlos Alberto Arbeláez, que nos acaba el tiempo, el tiempo aquí es nuestro peor enemigo. A ver, Luciano, por favor, un número del 1 al 219. 100. El número 100 corresponde a la señora Silvia Cano, en Campo Valdés, 5 personas, primer programa, 3 hombres, 2 mujeres. Don... 150. El número 150 corresponde a Ricardo, en el 12 de octubre, Ricardo Cano, 5 personas, primer programa, tres hombres, 2 mujeres. El 96. El 96 corresponde al señor Elkin Alzate, en el barrio Manrique, 8 personas, primer programa, cuatro hombres, cuatro mujeres. El 17. El número 17, la primera lista, corresponde a la señora Margarita de Docia, en el municipio de Itagüí, 9 personas, primer programa, cuatro hombres, cinco mujeres. Y vamos al... Me falta el gitano. El número 6. El número 6 corresponde al señor Edilberto Arango, en el municipio de Sabaneta también. Dos personas ven en el programa, un hombre, una mujer. Y finalmente vamos al chat. La pregunta queda para la otra semana. La respuesta. Hoy participan todos los que están en el WhatsApp y en el Twitter, del 1 al 799. 699. 699. Gana con nosotros Andrés Alzate, desde Manzales nos escribe. Bueno, vamos a cerrar con vitrinazo. Tengo vitrinazo aquí para Jorge Gil, hincha de Tigres, para Carlos Hoyos, hincha del Cúcuta. Y tengo vitrinazo también para Freddy Puerta, hincha del Deportivo Pasto, para Oscar Julián Rodríguez, en Ibagué. Y para Juan Diego Álvarez Baena, para Alejandro Cerna, en Mundial de Marcas. Este vitrinazo es muy personal, muy personal este vitrinazo, para dos mujeres que amo profundamente. La senadora Olga Suárez Mira, y su nuera Jessica Le Giraldo, en el día de su cumpleaños. Gloria Yanet Meza y sus hijas, hinchas de Independiente de Medellín, Juan Carlos Restrepo, otro hincha de Independiente de Medellín, y Daniela Sosa, en Bello Targén, hincha del Medellín. A Alonso Ramírez, Joaquín Hernández, Alirio Tobón, Francisco Laya, y Elkin García, en el barrio Santander. Vitrinazo especial, para don Jorge Londoño, para Jorge Enrique Ricordusen, en la ciudad de Cúcuta, le envío un saludo muy especial, a todos los integrantes del gran equipo. Para Giovanni Mesa, recuperarse pronto, allá en la clínica León 13, y para el rey de la vitrina, John Pino. Bueno, vitrina para mi buen amigo, Olivardo Álvarez Lopera, nuevo rector del Poli, para Ricardo Rodas, en el barrio Belén, y para los contertulios, de la salsamentaria Bolívar, al pie de la chinta, en el barrio Simón Bolívar. Vitrinazo para mis amigas, de las divas del fútbol, don Alejandro Duque, la próxima semana, cumple en siete años, don Javier Grajales, hincha de Nacional, también para Olivardo Álvarez, el nuevo rector del Poli, Mauricio Alejandro Arevalo, cumpleaños, don Rubén Darío Ruiz, está en Manizales, vea don Jorge Ramírez, en el barrio Mariana, Luiz Mariano,